Para destacar de este año las olas que hemos tenido que no han sido muy buenas y solo hemos podido competir el último día del campeonato porque solamente ha habido días el último día del campeonato, pero bueno, las olas han sido buenas hoy, no nos podemos quejar de nada y nada, un buen ambiente como siempre todos los años y acabo de salir de la final, no sabemos los resultados pero le he visto muy fuerte al brasileño y yo en mi opinión creo que ha ganado él. Yo he hecho las mangas de cuartos y semifinales que no se me han dado mal y luego en la final pues bueno, no he tenido la suerte, no sé si me he colocado bien o mal, pero no he tenido mucha suerte en coger olas buenas, he conseguido coger dos olas mediocres que bueno, ha habido un par de puntuaciones pero bueno, no ha sido mi final. Ya cuando vi la lista de inscritos ya sabía más o menos que nosotros cuatro éramos los candidatos a estar en la final y así ha sido, los tres vascos, Indar Unanue, Norman Landa y yo y luego el brasileño junior, muy bueno y estaba claro un poco, viendo el nivel que había en el campeonato que los fuertes íbamos a ser nosotros. Tapia es un campeonato muy famoso, llevan muchos años haciendo este campeonato y sobre todo la gente de la península, Francia y Portugal que nos piden un poco cerca pues está muy bien, es muy accesible, hay buenos premios, entonces nos interesa venir a todos y por eso viene tanta gente siempre a este campeonato. Yo vine en el antiguo EPSA que fue en el 2005 y luego vino el año pasado y este, pero bueno, Asturias suele venir dos o tres veces al año todos los años. Este año no creo que me lleve la victoria, el año pasado me la lleve, pero bueno, aún así a gusto, contento y guardando ganas para el siguiente. Pues es muy contento de hacer el final y pues hoy buenas olas y me ha encantado mucho Tapia, lo has visto también en la página web de buenas olas y las personas aquí, mucho gusto conmigo también y todo pasó muy bien y seguro que volveré otra vez aquí a competir porque me ha encantado un montón las olas también y todo, comida, las personas, todo. La verdad que el año pasado quería venir a competir pues yo no estaba aquí y pues ese año busqué en la página, me ha escrito ahí por la página web y sabía que podía venir aquí, correr buenas olas también y hay buenos surferos también y pues nada, y ahí seguramente el año que viene volveré seguro porque me ha encantado un montón. Yo la primera vez, la primera vez, los séculos básicos son muy buenos surferos y muy contentos, muy contentos por hacer esta final ahí con ellos y a ver qué pasa, ¿no? Si ha ganado el segundo o tercero que yo no sé tampoco, a ver qué pasa. Y pues nada, hablar muy bien de la playa, las personas y el campeonato en sí muy bueno, muy bueno. Seguro que el año que viene más personas ahí competiendo, seguro. Empecé a surfear con nueve días y nada, ha competido en Brasil ahí, el campeonato brasileño profesional y pues ha ganado algunas etapas, muy contento también. Después vine por aquí y pues Portugal tiene buenas olas donde yo vivo ahora y pues nada, contento ahí. La verdad que fueron momentos muy duros porque montar la infraestructura toda te lleva tiempo y encima pues el tiempo impresionante, parecía que no había agua, no paraba el agua. Y claro, aquí en la zona, encima de la playa el viento es muy fuerte, no paró de llover, hubo que hacer toda esta estructura para aguantar los postes, porque lo que es bonito es que se te da toda la policía puesta de otros carteles, de otros campeonatos, porque viste más el campeonato, si no sería muy pobre la imagen. Y eso es una lucha constante con el tiempo, ¿no? Y te da mucho trabajo, pero bueno, se consigue. Son 22 años ya conociendo un poco cómo funciona el tiempo aquí y cómo tienes que, cada año que pasa, pues procuras sacar algo nuevo para que sea menos costoso mantener la infraestructura encima de la playa, pero de todas formas es, contra la naturaleza no se puede hacer nada, nada, prácticamente nada. Increíble el tiempo como fue y que con la borrasca que había, que no tuviésemos horas hasta hoy. Ayer se tiraron triales porque había que sacar alguna manga, pero con unas horas que no llegaban ni al tobillo casi. Y bueno, las previsiones con internet pues daba mar para hoy y no fallan y pudimos sacar todo el campeonato perfectamente y encima de eso, con la suerte de que no sale el sol y que no llueve, que la gente también disfrute un poco de la Semana Santa, que parece mentira que siempre nos cuadra. Claro, la luna es fuerte y ese tiempo siempre contamos con él, ¿no? Así de invariable. No voy a decir nada que no sepa nadie, que es el fantasma de la crisis, que no es ningún fantasma, que es real, más real que el mar que estamos viendo ahora mismo, eso es increíble. Pero bueno, Adela tiene mucho tesón, es muy fuerte en ese sentido, que es el alma, como que dice, porque yo a veces tiro la toalla, ¿no? Es un memorial con algunos amigos y que es un memorial que no es de Guadalajara, es del pueblo de Tapia Casarego. Es una historia de surf de Tapia Casarego, de unos australianos que nos enseñan a hacer surf a los niños y que a mí me parece que deberíamos de mantenerla porque es algo que da nombre a la viña y aparte del sentimiento y del cariño que tienen los hermanos Gales por nosotros, por los marineros, por la gente del pueblo, yo creo que es una historia que no se debe perder. Y claro, tenemos que luchar un poco todos en ello, ¿no? Adela y yo, pues llegará un momento que quizás no lo podamos hacer, no por el corazón, sino porque, bueno, este año se sacó con mucho recorrido y muchas cosas. La infraestructura quisiésemos que siempre estuviese bonito el campeonato, ¿no? Y en eso nos catimamos en poner lo que es la puridad que tenemos, que cuesta mucho trabajo mantenerla. El tema económico. Bueno, no voy a hablar del tema económico, de la ayuda de la gente de la vía de Tapia Casarego. No quiero entrar en el tema. Ellos saben lo que aportan a un evento que creo que les da mucho más el evento a ellos que ellos son el evento. Pero cada uno, su conciencia, si es que la tienen o si sirve para con la conciencia, no sé si sirve para con la conciencia, no sé si sirve para con la conciencia, igual no sirve para nada. Pero bueno, nosotros estamos orgullosos de luchar por el pueblo de Tapia Casarego con un evento que da una historia, da un nombre a la villa y que trae turismo y mientras estemos aquí yo creo que vamos a seguir luchando por él. Los demás que hagan lo que quieran, nosotros vamos a seguir luchando si no es de una forma o de otra. Hay gente aquí que yo no entiendo, no quiero entrar en el dilema, pero Adela está quemada muchas veces porque tiene que andar detrás de la gente que quiera colaborar. Es increíble, es una cosa que podría salir muy fácilmente porque nosotros somos un campeonato de alto standing lo que es la infraestructura, sino que la gente va a ver otros campeonatos y yo estoy de ver muchos campeonatos y la imagen que tiene el campeonato de Tapia Casarego es como muchos Wacom Tour que yo tengo vistos alguna vez y cualquiera de cinco historias. Porque luchamos, porque amamos el sur y porque amamos el pueblo y queremos que esto funcione y trae gente. ¿Hay gente que dice que no? Pues bueno, no sé. Nosotros no íbamos a hacer el campeonato, no íbamos a hacerlo por lo que pasa a todos. O sea, la economía está mal y esto es una cadena, no solo nos ha afectado a nosotros, ha afectado al mundo. Entonces no íbamos a hacerlo. Pero bueno, viene Robert Galle a conocer a su nieto que iba a venir en Navidad y después puso la marcha para poder estar en un campeonato que nunca había estado en su hermano. Nosotros estábamos como un amo en Vilo por hacer algo bonito, por ofrecer algo bonito a él que nos enseñó y lo conseguimos y damos gracias al cielo, no sé si existe algo o no, por habernos dado un día como el de hoy para hacer una entrega de premios bonita, para que él reciba el cariño de un pueblo que es el cariño nuestro, de particular, de la mía y de los que nos organizamos. Pero es el cariño del pueblo. Yo espero que sea así. Yo espero que hoy en la entrega de premios parte de la gente que conoce a Robert, que nunca estuvo aquí encima para el evento, que por favor que venga hoy. Es lo que pido. Que hoy vengan aquí a la playa, que otro día no quieran venir.